Agradecemos a la Secretaría de Extensión, agradecemos todo el apoyo que siempre recibimos también de la Secretaría de Investigación, que está María Eugenia Enchulev con nosotros, así que agradecemos la presencia. Melanie, gracias como siempre por apoyarnos y por también ser un poco la que comanda todo este proyecto que tiene la Universidad FASTA a distancia y sobre todo en la Licenciatura de Educación Física. En esta oportunidad presentando otro nuevo libro, es nuestro tercer libro que ya presentamos a través de los congresos que gestamos desde la Licenciatura en Educación Física con orientación al entrenamiento y al alto rendimiento. Hoy, por suerte, la presencia de un amigo, de alguien que comenzó con nosotros desde el primer día en la Licenciatura y siempre recordamos al licenciado Fernando Rodríguez Facal como inspirador y motivador de toda esta carrera que tiene la Universidad FASTA hace mucho tiempo. Ignacio es licenciado en la Universidad de Santa Fe, también ahí cursó los estudios de profesor en Educación Física y maestro de Educación Física, porque antes los títulos eran así. Así que realizó múltiples trabajos, hoy lo encuentro en Ciudad de Mar del Plata como preparador físico del primer equipo de la Liga Nacional del Club Peñarol. Nos está yendo muy bien y estamos muy contentos también, así que es colaborador con otras universidades, por suerte del extranjero también, y realiza siempre estudios, investigaciones y aportes a revistas especializadas en Educación Física. Hoy nos va a presentar su último libro, ya tiene un libro en el 2019, pero hoy presenta la preparación física para el fitness y el deporte de rendimiento, una mirada revisionista. Así que lo dejamos directamente con él. Los que están en el chat participando a través del Zoom, agradecemos también a Marcela Mendiguren, que está recepcionando todas las preguntas o los comentarios que puedan surgir. Y también va a poner en el chat el link del repositorio de la universidad para que todos puedan ya tener en el día de hoy el libro y poder leerlo y poder comentarlo. Y también poder comunicarse con nosotros para acercarle alguna pregunta que después Ignacio puede responder. A los que están acá, le agradecemos la presencia, es lindo contar con amigos de forma presencial, estamos acostumbrados al trabajo de distancia, pero está bueno mirarnos a los ojos, darnos un abrazo y estar acompañando a Ignacio en este día tan especial. Listo, te dejo la palabra. Bueno, gracias Dale. Buenas tardes a todos. No es mi estilo tener anotado lo que voy a decir, pero no me quería olvidar de nada, así que me traje una guía. Sepan, disculpar, que voy a estar mirando para no olvidarme. Primero agradecerles la presencia, los que están personalmente y los que están online. Y obviamente agradecer a las autoridades de la universidad, Melanie, Alejandro. No dejar de agradecer a María Eugenia Winchulev por la edición, a Malena Arraña también por el diseño. Ale particularmente, porque nos une otras cuestiones, además del trabajo en la universidad. El afecto que se fue desarrollando en estos años, ya son creo que 13, y en particular para mí era que él escriba el prólogo, era una cuestión emocional fuerte, porque claro, nos une también el vínculo con Fernando, que fue el que me acercó a mí a la universidad. Y al no estar presente él, Ale cumplía dos funciones en este caso, está mal decirlo funciones porque tiene que ver con cuestiones afectivas, pero bueno, su escrito en el prólogo, emocionalmente para mí cumplía dos objetivos. La unión con Fernando Rodríguez Facal y particularmente el vínculo que tenemos y aparte como director de la licenciatura. También quiero agradecer a Rosana y Sammy, mi esposa y mi niño, porque me aguantaron muchas horas, esto tiene muchos años de trabajo atrás. Y el libro obviamente está dedicado a ellos y a mis padres. Quiero agradecer a los colegas, porque este libro también es fruto de muchísimas horas de discusiones, de debates, de intercambio con amigos, con colegas. A los alumnos de la licenciatura, porque también sus preguntas, sus cuestionamientos me enriquecen y me hacen también preguntarme y repasar cosas y avanzar y ir por más. Y a los que tuve el gusto y confiaron en mí para entrenarlos, también les agradezco, porque me permitieron aplicar en el campo lo que he podido tratar de volcar en el libro. Creo que no se me pasó nada, que era lo más importante, el agradecimiento, porque es sentido. Y bueno, no hay que espolear las obras, pero quería comentarles un poco lo del prefacio, porque realmente pensé bien las palabras. Y lo que iba a expresar acá está directamente relacionado con lo que puse en el prefacio. Hubo dos cuestiones que tuve como eje para poder escribir este libro. Una es que conocimiento que no se comparte no tiene razón de ser, y el saber que no puedo aplicar solo queda como una anécdota. Con esas dos ideas es que traté de cuestionar mis prácticas, cuestionar lo que había leído, y volcarlo en un material que sea útil, como guía, como referencia, no como una receta, pero sí como una referencia general de quienes se están iniciando y también de quienes tienen experiencia, y les puede aportar otra mirada. Realmente creo que los contenidos están al alcance de cualquiera. Cualquiera puede acceder hoy a un trabajo de investigación, pero lo que nutre verdaderamente es el filtro, el tamiz, con el que cada docente o autor, en este caso, recorta el currículum oculto que puede tener cada uno para volcar un material que, como digo, puede estar al alcance de cualquiera. Tamizado por su experiencia, por sus saberes, y creo también eso en cuanto a la universidad, y le agradezco que se comparta abiertamente el material. Creo que también es un reconocimiento a nosotros los docentes, en este caso a mí, por eso no quería dejar de agradecer. Que el material está disponible para cualquiera, y eso creo que potencia, en este caso decía mi persona, porque en los alumnos de la licenciatura lo que se llevan extra, pese a que cualquiera pueda acceder a este libro, es el intercambio que tengamos, es lo nutritivo que sea nuestro vínculo a lo largo de las cursadas. Y eso es un reconocimiento de esta casa de estudios para con los docentes. Me gusta la analogía, no recuerdo bien la historia, no la iba a comentar porque no la recuerdo bien, pero para que sepan a qué me refiero, para que se comprenda mejor a qué me refiero, me gusta esa analogía de que el valor, había un cuento con un jarrón y que estaba guardado y demás, y el valor, desde mi punto de vista, no está en lo estético del jarrón, en el arte, que por supuesto hay algo, hay un valor, pero mucho más valioso. Desde mi punto de vista es la praxis, entonces es mucho más útil lo que puede contener el ron. Entendiendo esto como lo que... Me tocó estar en Ecuador también y en Chile, así que a lo largo del escrito del libro hubo muchas correcciones, y en un momento me terminé transformando yo en el límite porque lo quería hacer perfecto, porque si revisan la bibliografía que referencio van a ver que el libro salió en diciembre, y no recuerdo si en diciembre mismo o en noviembre leí trabajos de investigación que volqué en el libro. O sea, hasta último momento estuve tratando de leer y sentía que no estaba completo. Cuando me resigné y comprendí que no iba a ser perfecto, y entendí esto que a veces los que tratamos de acercarnos a la investigación nos motiva, de ir más allá, de ver que nuevo podemos descubrir, sea una aplicación o sea un razonamiento a aplicar en el campo. Nuevas miradas, cuando comprendí que siempre iba a haber nuevas miradas, que siempre iba a haber algo criticable en la obra, que siempre iba a haber trabajos de investigación que lo superen, dije bueno, ya está, hasta acá llegué, lo mandamos como está, y bueno, y quedó la obra como espero que se tomen el tiempo de leerla. Bueno, como puntos importantes, y por eso en el título dice, hace referencia a una mirada crítica, lo que me fue motivando a lo largo de estos años de apuntes, porque claro, fueron cuatro años de sentarme a escribirlo, pero me fui basando en trabajos de investigación que había hecho y en escritos que había hecho para algunos cursos, y el tratar de repensar y redefinir algunas cuestiones que a veces damos por sentado, no las pensamos y las aceptamos por principio de autoridad, por falacia de autoridad, decimos, si la dijo tal autor debe ser cierto y no las cuestionamos. Espero que el lector no haga eso con esta obra, todo lo contrario, espero que lo lea críticamente, que también lo tamice y lo pase por sus propias experiencias y sus propios saberes, y encuentre su aplicación en la realidad que le toque, como traté de hacerlo yo con los contenidos que les decía que iba cuestionando, criticando y que volqué en la obra. Como puntos, como anécdota, si se quiere, de los colegas que fui consultando, un poco para contarles la intimidad del libro, el trasfondo, cosas que cuando uno lo lee no se imagina, me tocó trabajar en una empresa, estábamos dando un curso, y escribí sobre ciertas zonas de entrenamiento, de la resistencia, y cuando estamos a una semana de iniciar mi materia, me dicen, mirá que fulano va a ser el que sigue en tu materia y habla de la parte 2 de entrenamiento de resistencia. Y en mis apuntes, por esto de la mirada crítica, había cuestionado un montón lo que fulano proponía. Ahí nomás me contacté con esta persona y le escribí, le dije, mirá que yo estoy cuestionando esto, esto, me parece mi mirada aquello. Como suelen hacer los grandes, nos pusimos a debatir, me cuestionó cosas a mí también, me enriqueció, reforcé el apunte con cuestiones, con cosas que él me cuestionaba a mí, y me dijo, no te hagas problema, vamos así, después vemos y hacemos un debate en el foro que nos tocaba entre las materias. Lo quiero decir, hubo mucha gente que me nutrió y espero que los contenidos, cuando los vayan a aplicar, también los contrasten con su realidad y sus saberes. Esto un poco para contarles una intimidad de la parte del proceso de escribir el libro, que no fue solo leo, trabajo de investigación y vuelco. Hubo mucho intercambio, mucho intercambio con las personas que entrené, con la dificultad de la aplicación en el campo. No quiero espolearlo, pero cuestiones como, por ejemplo, el entrenamiento de la fuerza, las nuevas miradas del entrenamiento de la fuerza, el trabajo de la fuerza desde la aplicación y la velocidad de ejecución. En cuanto a la resistencia, lo que les comentaba, la clasificación tradicional que se hacía por zonas, no cuestionar algunos aspectos fisiológicos que en realidad el entrenador de campo, el que está con el cronómetro en el costado de la pista, las ve, pero cuando las lee en el libro no las cuestiona, y en el libro las proponen de una manera que no se da en realidad en el campo. Estos puntos los van a ver en el libro. Los modelos de planificación, cómo tenemos dificultad de aplicarlo a la realidad que no es la ideal, la que nos proponen los autores en los libros generalmente. Cómo a veces también nos excusamos en no hacer nuestra parte, en no decir, a ver, me animo a aplicar lo que sé con la posibilidad del error que obviamente voy a tener para ver si hago algo mejor desde mi praxis con la realidad que me toca. Bueno, y finalmente destacar esto del error que aprendí mucho más de mis errores que de mis aciertos. A los alumnos en la licenciatura les refuerzo eso. ¿Por qué? Porque nadie quiere equivocarse. Entonces cuando te equivocaste una vez si te diste cuenta del error no lo querés volver a repetir. Y lo más sensato es tratar de evitarlo y mejorar sea estudiando, sea cambiando, sea evolucionando. Así que espero que si encuentran errores en el libro no dejen de escribirme que seguro me va a enriquecer, me va a nutrir, me va a hacer aprender más. Y si encuentran errores en sus prácticas ojalá el libro les sirva para ir por más y mejorar eso. Y en definitiva, mejorar la profesión. Gracias. Bueno. Nos habrá pasado a todos cuando terminamos una obra, como que nunca estamos conformes. Yo creo que lo puse, puse algo en el prólogo al respecto porque Ignacio es así, es como que siempre está buscando una cosita mejor o un aspecto para retocar. Y bueno, y así nunca se terminan las cosas. La obra ya está. Por suerte, ya está teniendo repercusión. Yo espero que entren al repositorio de la universidad y puedan descargar el libro, lo puedan leer, lo puedan compartir. ¿Por qué el título? Vamos a ir con algunas anécdotas o con algún aspecto del por qué ese título y no otro. Bueno, porque es muy buena pregunta. Primero lo de la mirada crítica, porque también es, cuando uno escribe un apunte y demás, también tiene un proceso interno de reflexión, de crítica. Primero es crítica a lo que yo aprendí. Yo aprendí con modelos tradicionales. Hay muchas cosas que hoy estoy aplicando que eran inimaginables en los modelos con los que yo aprendí. Entonces es la crítica personal y la que espero que el lector haga de su praxis. Y el fitness, porque el fitness nos involucra a todos. Me ha pasado a veces cuando hablo de temas como entrenamiento, quizás es para toda una charla, no para esto, pero lo dejo ahí para que también lo repiensen. no referimos a, y parece mala palabra, educación física en la escuela, no referimos a actividad física, y no dije ahí ejercicio, pero debería ser ejercicio, para tercera edad, no referimos para las personas que están recuperándose o están trabajando para una patología crónica. Entonces, fitness involucra todo esto y sí tiene que ver con entrenamiento, con superarse, con provocar estímulos para lograr cierto tipo de adaptaciones. Y obviamente en el deporte, porque también está involucrado directamente lo del deporte, lo de la educación física infantil, por ejemplo, Ale, esto es tu área, pero fíjate cuántas veces los docentes en su praxis cuando proponen ejercicios no tienen ningún tipo de control en general, no digo que ningún profe lo haga, pero de la intensidad del ejercicio. O sea, si yo no puedo cuantificar la intensidad de alguna forma, lo que estoy proponiendo va a ser mucho más orientado a lo recreativo, a lo social, que no está mal, pero es transversal un montón de otras disciplinas. Lo nuestro es lo físico. Si yo no estoy mensurando, no estoy cuantificando de alguna forma la intensidad, no puedo dosificar las cargas adaptativas para que ese niño que está aprendiendo a correr, además de aprender la técnica, mejore su capacidad cardiorrespiratoria. Entonces, en el libro hay algunos tips de cómo poder aplicarlo a la complejidad del campo, porque también si vamos a análisis del campo no es tan fácil, pero el título del libro volviendo al punto tiene que ver con el fitness que es el entrenamiento para el que quiere mantenerse en forma, el de rendimiento y la mirada crítica personal del lector y bueno, y del material cuando lo lean me gustó, me olvidé esto, mira, lo anoté y me olvidé, Paulo Freire escribe en uno de sus libros algo así como lo puse en el prefacio, que espera que no se asimile el material que él está brindeando sin una crítica, que no se tome porque sí, que claro, que hay verdades, yo referencios, trabajos de investigación en mi propuesta, no son ideas mías, no me desperté un día con esto, pero que además, por eso lo de la crítica, la mirada distinta, buscar otro punto de vista para reflexionar sobre las prácticas. Bien, eso es lo que intentamos hacer desde la licenciatura en educación física, más allá de Ignacio hay un montón de doctores y de magíster que tenemos el orgullo de que son investigadores al mismo tiempo y esa mirada crítica, el revisionismo hacia ciertos temas es lo que nos caracteriza como licenciatura. La idea de que lo que hagamos en la práctica repercuta en la teoría y esa teoría impacte nuevamente en la práctica. por eso a mí me gustó eso del revisionismo crítico permanente, también que el libro sirve para preparadores físicos, para entrenadores, pero también para profesores de educación física que trabajan en la discapacidad, que trabajan con los adultos mayores y que todos tratemos de mejorar esa visión que tenemos hacia el entrenamiento, y también para los que vamos al gimnasio dos veces por semana o tres veces por semana, que el profesional que tengamos al lado también haga las cosas como las tiene que hacer. Así que yo creo que es una obra de calidad, por suerte ya tenemos muchos colegas que nos están llamando y lo están pidiendo a Ignacio que vaya a dar charlas y que comente su libro, eso también es parte del orgullo que tenemos porque la Universidad FASTA está en 90 unidades académicas en todo el país y por suerte también tenemos universidades del extranjero, preferentemente de España y de Latinoamérica que también les va a llegar esta obra. Así que muchas gracias por haber tomado ese trabajo, por tomarte el tiempo de familia y este trotamundo que es Ignacio que por todos los lugares donde va va generando conocimiento y amistades así que y sumamente orgulloso de que formes parte de nuestro plantel docente y que te reconozcan los colegas de nuestro país y también colegas que tenés en otros lugares que también sé que te han escrito y pedido la posibilidad de contar con tu presencia. No sé si alguien quiere preguntar algo porque esto es una reunión de amigos ¿sí? Sabemos que alguien que quiera preguntar algo ¿no? Bien, primero lo vamos a leer también, muy bien. Nacho, ¿algunas palabras más? No, agradecer de vuelta enfatizo lo que dije respecto a la institución el brindar los contenidos no egoístamente brindarlos también nos en este caso a mí pero a los colegas de la licenciatura también nos es un reconocimiento porque claramente lo que están valorando es nuestro aporte a los alumnos además del contenido en sí nuestro filtro nuestro tamiz como lo querramos llamar nuestro currículum oculto y bueno y especialmente gracias Ale en serio y a los lectores después de que lo lean si tienen comentarios bienvenido porque me va a seguir enriqueciendo sean críticas o sean halagos también vienen bien pero el intercambio creo que es lo que más nos nutre así que eso muchas gracias bien no sé si Marcela tiene alguna pregunta ahí en el chat pero también queremos decirle que la labor de un licenciado en educación física es esto es volver a la práctica reformularla criticarla repensarla y esto es lo que queremos transmitirle a todos los alumnos y alumnas que tiene la la universidad poder llegar que este libro pueda formar parte de la cátedra de Ignacio y también poder hacer contactos con otros colegas para que también se puedan acercar y que encuentren en esta universidad un espacio de crecimiento de colaboración mutua para encarar cualquier proyecto que quieran la universidad tiene cosas muy lindas para este año estamos armando cosas muy interesantes así que les los invito a que entren a la página de la universidad a nuestro canal de youtube también para que puedan encontrar ahí mucho material que hemos generado y que seguimos generando y puedan en el la próxima corte o en las próximas cortes poder unirse a esta gran familia que es la universidad afasta a todos les agradecemos el haber gracias bueno agradecemos a todos haber estado tanto virtual como presencial nuestra vuelta a la calma si va a ser a través de fotos a través de abrazos a través de palabras lindas que te van a decir todas las personas que estamos acá volvemos a a invitarlos a que se acerquen a la universidad a que alimenten la línea de investigación que tiene la universidad afasta sobre ciencias de la motricidad humana así que ahí nos van a encontrar en esta en este nuevo desafío que es tratar de volcar todo lo que generamos desde la teoría en papers en nuevas publicaciones y en comentar todas las las obras que hay así que nuevamente Ignacio todos te vamos a dar un fuerte aplauso gracias gracias visiten la obra entren al ready para bajar el libro que también agradecemos a la universidad que lo publique de manera gratuita y que el conocimiento se pueda trasladar de esa forma si sabemos que a veces hay cuestiones comerciales en esta oportunidad la cuestión es es gratuita así que nuevamente muchas gracias 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 a la universidad Gracias.